Realmente donde tenemos problemas son básicamente en la Noria, en el Tecoyonqui, donde por la creciente del arroyo están semi-incomunicados, y los ébanos, que está el camino cortado y está en espera de la maquinaria que vamos a mandar. En el aval, en el San Pablo, que fue en la lluvia de la semana pasada, que prácticamente estuvieron incomunicados 24 horas, y posteriormente con un tractor abrimos caminos para que ya se pudieran comunicar, y las moras, que en este momento tiene concretamente cortado el camino. En el Kelite tenemos el Amole, el problema ahí fue que creció tanto el río que se llevó la tubería de agua y toda la línea eléctrica del pozo. Ya Jumapán está haciendo los preparativos para dar respuesta correctamente, Gracias. Gracias.